Uno es un cantador de flamenco transexual con sobrepeso El otro, un asesino en serie nórdico con problemas para hacer amigos al que acaban de descriogenizar Y ahora tienen que compartir piso Sábados a las 10 de la mañana ¿Qué es un héroe? Algunos dicen que son personas que protegen a los débiles Otros, que son aquellos que sobresalen en tiempos difíciles Cuando me preguntan sobre héroes, yo siempre contesto lo mismo Una vez, conocí a uno Las palabras no eran su fuente Mamá, mamá